ajá 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 chicas cómo están buenas tardes bienvenidas mis muñecas a una nacrenciente envío aquí en mi página espero que estén supremamente bien que papita yo me las tenga muy pero muy pero muy bendecida como estuviste viendo al inicio reina si vamos a estar trabajando el sistema apres gel ok este sistema se caracteriza por llevar uñas enteras son como las uñas vamos a estar utilizando las mismas uñas que les expliqué el otro día en la clase sobre cómo hacerse su uña autémica en su casa pero hoy les traigo una clase con apres el más esmaltados en permanente para que mire cómo lo va a ser fácil y rápido si tú eres nada por aquí aún no me conoce me presento yo soy claudia bienvenida en página de facebook en cali tengo 21 años y te invitará que les tiene fotos y tarra que dice seguir y así de fácil y rápido podrá estar aquí conmigo todos los días 6 pp colombia cómo están chicas buenas tardes que se ríen hola hola ay no voy a colocar mi información por aquí de que se ríen dios mío buenas tardes hace rato no aparecía por aquí y hoy aparece épica ando en pijamas o sea literal usted no van a creer ustedes ven acá tan 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 bien producida y literalmente chicas vea en pijamas ok en pijamas pero nada voy a empezar dios mío esto ya se está viendo muy desordenado ya se ve nuevamente como el el desorden hello llegué 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 ve mira y esto aquí llegué llegué cómo están amores buenas tardes bienvenidas cómo les va las extrañaba o sea ya extrañaba dar mi cara ya extrañaba colócame esto a la cámara ya extrañaba que le que me vieran el rostro búscame por ahí deben de haber unas tijeras plateadas cómo están oigan espérenme sí bueno si no sabes colocarlo ahí pero buscarme las tijeritas no sé dónde están las tornas mira allá deben de haber unas que son de cejas o allá en el otro cajón cómo están chicas buenas tardes sí cómo van vean les cuento les cuento bueno hoy sí ya compré las servituallas ok porque ayer me dijeron maestra servituallas están muy sucias ok y hoy vine lista nada más que si deben unos segundos porque son más grandes o sea no son como las típicas servituallas que siempre tenemos esas son como más a bueno chao tengo a no bueno oigan y como les digo aquí tengo estas ok esta es mi lamparita ok aquí está y tengo las uñas vamos a estar trabajando con estas ok estas uñas generalmente se utilizan enteras ok cuando vamos a trabajar el sistema apres gel debemos trabajarla con este tipo de uñas enteras ahora el apres gel chicas es una técnica que va con uñas enteras como les digo pero va de manera las uñas son del color transparente es esta misma referencia que tienen en pantalla pero es transparente que pasa estos tips son especiales porque porque tienen curva hay mírala casi colocarla donde está que ya la mire tienen curva ok tienen curva son transparentes y se adhieren con un gel especial hay un kit que ya viene con un gel especial pero realmente lo voy a estar haciendo para que ustedes vean cómo lo van a hacer con sus cosas que tengan en su salón ok bueno para adherir estas uñas debemos utilizar algo que sea completamente rígido saludos a todos en este caso yo ya les he mostrado y les he presentado para las que son nuevas este es un bio builder gel este gel es de la marca mia secre como ves en pantalla y es un gel especial para hacer recubrimiento nivelación en la uña natural y además de eso para hacer estructuras es decir que este es este tipo de productos que te alarga la uña sin acrílico sin tim porque es un producto que es bastante espeso ok es bastante espeso es más espeso que una base y más líquido que es un gel de que un gel de construcción hagan de cuenta que es la mezcla entre una base y un gel de construcción así que la consistencia pues siento que es la adecuada ahora qué tipo de de gel debes utilizar para adherir tus tips en apres gel cuando trabajamos apres gel es muy importante que tengamos en cuenta préstame la uña que la uña la clienta debemos de trabajarla entonces en este caso lo que yo les voy a recomendar para que esta aplicación sea más satisfactoria es sanitizar el área de trabajo ya saben que es súper importante que debemos de sanitizar bien ok y vamos a repujar la cutícula hacia atrás ok en este paso de retirar cutícula debo de ser muy insistente ya que necesitas esta área completamente hacia atrás porque porque vas a estar haciendo una aplicación de uñas profesional entonces por eso necesitas hacer un trabajo bastante limpia al igual que el anterior si en las anteriores miras muy bien lo que es preparación o lo que es retiro de células muertas de la uña para que la uña te dure más tiempo aquí debes de tenerlo en cuenta por estética es decir para que la uña te quede más limpia que tu clienta no tenga ningún tipo de producto en sus uñas porque porque si no la uña no se va a adherir completamente y se le va a levantar súper importante la preparación es igual al desmaltado semi permanente estos tí yo los compré por amazon pero son unos tí son tí cofi chicas ok son tí cofi aquí en colombia literalmente ni los las que están aquí en colombia si me estás viendo y estás aquí en colombia reina no te canses buscándolos porque la verdad son bastante complicados de de conseguir por ejemplo a mí yo vivo aquí en cali y aquí en cali fue muy 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 difícil conseguirlos entonces lo que tuve que hacer fue comprarlos por la aplicación amazon de hecho iba a comprar el kit de apres gel lo único es que pues el kit de apres gel está agotado está agotado porque estas uñas han ido tomando fuerza ok ya que es una manera de que la clienta tenga las uñas largas y aparte de ello utilizas lo que vendría siendo el esmalte semi permanente como les digo vamos a repujar cutícula bien hacia atrás ok y debes de asegurarte bien de esta zona porque la uña aquí ok no te debe quedar con células muertas súper importante estas uñas deben de quedar bien adheridas para que no vaya a entrar agua y no vaya a haber filtración si ustedes no no o sea si no trabajamos bien esta zona lo que va a pasar es que va a ocurrir filtración es decir la uña a la clienta se le va a levantar y por ahí le va a empezar a entrar agua entonces es súper importante que eso lo tengas en cuenta en amazon colocas uñas apres gel y ahí te aparecen las uñas que son colócalo así apres gel para uñas y te sale de hecho venden ya pues como el kit de las uñas hasta la mini lámpara pero literal ustedes nada más necesitan el tip y comprense el bio builder si tienen o pues ya armen el que ustedes mismas ok porque ahí pues les venden el primer y eso pero pues si tú ya tienes primer pues para qué vas a comprar nada más trata de conseguir el tip y el adherente que vas a estar necesitando y no más así que como que no tienes necesidad de tener que comprar todo un kit especialmente para ello ok porque pues de alguna manera es un sistema que si bien se ha hecho popular pues todas las clientas no lo conocen entonces no sé si todas si vaya a ser fácil venderlo sin embargo te traigo a compartir la clase porque sé que las has visto y en algún momento te vas a preguntar cómo hacerlas y ya saben que aquí estamos para eso para explicarte las tendencias cómo hacerlas y demás necesito limas bueno voy a tomar aquí esta lima ok porque mi otra lima no sé vamos a tomar una lima y vamos a empezar a limar las uñas de la clienta recuerden que siempre deben de limar las uñas de manera redondeada quitándole este filo porque si la uña no está como que redondeada este filo te va a salir ok entonces súper importante redondeada si si puedes déjalas más almendra aquí mira en esta parte trata de dejarlas más almendraditas cuando vamos a trabajar este tipo de aplicación debemos de asegurarnos de que la uña nos vaya quedando bien redondita que preguntan en amazon sí en amazon colombia te da la opción de comprar por efetti puedes pagar por efetti ahí te sale como un número de referencia y vas y lo cancelas o si no pues busquen tutoriales y de pronto tienen mucho afán y no entienden bien pueden buscar tutoriales en youtube de cómo comprar por amazon desde colombia y ahí les aparece la la opción bueno continuo aquí con mi proceso de limado que es súper importante recuerden uñas de manera redondeada déjate un like chica ahí en ahí está el comentario fijado recuerda déjate un like ayúdame a compartirlo eso es una lima normal como ven no es ninguna lima en especial cualquier limita así como súper sencilla lo único que eso es o sea lo único como que lo único aquí es que te quede redondeada ok ya ustedes pues básicamente se pulen bien al momento de limar cuando yo limo la uña me gusta hacer esto porque así la uña va a quedarme como con unas cositas abajo y lo que voy a hacer es retirárselas si necesitas lámpara amor para aplicar este sistema necesitas una lámpara ok recuerden que las lámparas son ideales las que son v led yo estoy utilizando una mini lámpara y esta es de madanglam ok pero no no sólo puedes aplicar como uña normal porque no no te va a adherir bien ok aquí está listo y antes de eso lo que voy a estar pasando a hacer es preparar la uña natural a la uña natural lo que voy a estar haciendo es quitarle el brillo hacia un solo sentido ok esto básicamente lo debes de ir haciendo para que así el producto tenga mayor adherencia ok por eso se dice apres gel porque lo vas a estar adheriendo como con un gel ahora el gel para adherirlo ok aquí ven que voy trabajando hacia un solo sentido ok bueno el gel para adherir las uñitas apres gel ya va a depender mucho yo voy a tomar esta lima que es más suavecita para quitar aquí esta humedad este brillo el apres gel que vas a estar utilizando te recomiendo que utilices esas bases niveladoras que usan las marcas por ejemplo si tú usas organi en organi están unas bases niveladoras sino que esas bases tienen color ok pero la marca de mia secret tiene esta base niveladora que es transparente es como una base ruber o una ruber base no sé cómo pues hay unas que se llaman base ruber otras que se llaman ruber base otras que se llaman base niveladora y así entonces con esa es que vamos a trabajarlas ahora puedes trabajar con gel de construcción pero al trabajar con gel de construcción debes utilizar las capas bien pequeñas la preparación de la uña es igual en todas ok en todas vamos a trabajarla tal cual con que ya respondí ya dije que con gel de construcción si necesitas drill chica necesitas drill o por lo menos ser muy minuciosa al momento de limar ok vamos a tomar las toallitas ya saben las que no nos dejan capita de inhibición vamos a rociar y vamos a pasar a limpiar la uña recuerda que la uña siempre se limpia hacia abajo para que evites entrarle polvito a la uña en esta parte yo lo que hago aquí es limpiar ok limpien aquí sus uñas y esperen a que el alcohol se evapore cuando el alcohol se evapora lo que va a pasar esto es un truco que le estoy dando cuando el alcohol se evapora lo que va a pasar es por ejemplo que esto te va a salir mira entonces aquí te está diciendo que aquí todavía te hace falta trabajar ves esta zona porque lo haces ahí con el alcohol reina porque el alcohol al humedecerte la uña te ayuda a ablandar y te muestra estas impurezas ok así lo vamos a trabajar ven de esta manera ahora una vez la tengamos lista rectifiquen bien ok rectifiquen yo cuando no estoy muy segura lo que hago es eso aplicar de alcohol y así ya puedo mirar por ejemplo donde tengo partículas de mugre en la uña o partículas donde no retire bien la célula muerta ok el alcohol es como que tu mejor aliado porque te muestra esas partes donde tienes que retirarlo no sé pero te como que te lo te lo ablanda entonces por eso ya que como estamos trabajando la uña en seco pues entonces recuerden que a veces tenemos esa parte la piel muerta que se torna transparente y cuando la humedecemos se pone blanquecina ok bueno ahora vamos a estar utilizando una punta con la máquina pulidora y esta la voy a estar voy a estar utilizando dos puntas en dos tiempos completamente diferentes pero la primera punta que voy a estar utilizando va a ser en esta punta aguja en tono azul de hecho donde está la punta roja me puedes ayudar con el drill que está como apagado que me dicen que si la preparación de esta en la uña si amores por eso les dije esta es la misma que el semi permanente van a hacer lo mismo si quita este quita esto este de aquí no no que fue donde lo pusiste vamos a empezar a hacer la cutícula hacia atrás que este drill es todo terreno dios mío de cuánta velocidad el drill te recomiendo el de 35 mil revoluciones o o el de 30 mil o sea 35 mil o 30 mil aquí lo que voy a estar haciendo es pasar esta punta y con esta punta lo único que yo quiero conseguir es despejar aquí lo que vienen siendo los laterales de la uña despejar esta zona hacia atrás muy importante vamos a ir bajando y en este lado de aquí vas a bajar si quieres lo baja o si no lo subes recuerda que la pluma del drill debes de trabajarla como si estuvieras trabajando con un bolígrafo sin apoyar mucho aquí ya tengo una clase especial sobre cómo trabajar la máquina pulidora para las que de pronto sean nuevas y no la hayan visto no sé dónde está el mío cuál tiene la misma marca que él que el que el preparador de el retirador de uñas recuerden vean yo voy trabajando aquí mis canales hacia arriba y ahora lo que hago es girar la mano de la clienta ni siquiera hay que girarla o sea la que vas a trabajar eres tú o sea la mano que vas a girar es la tuya y como ven no ven que la uña se le coloque blanquecina a la clienta ok porque yo ni siquiera pego el drill a la uña o sea el drill no va aquí en esta zona de piel si debe de hacer contacto con la piel ok para que me pueda abrir estos canales que de estos laterales pero el drill siempre 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 te haces como un contacto más que todo con la piel y no con la uña ok y así vamos a continuar bueno con el apres gel pueden hacer cualquier tipo de diseño pero especialmente es para semi permanente chicas se trabaja esmalte semi permanente estas uñas bien trabajadas también tienen buena 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 durabilidad es como una alternativa para que la clienta tenga las uñas largas sin aplicarse acrílico ok es decir la clienta puede alargarse las uñas sin tener acrílico vas a trabajar recuerda aquí muy bien porque lo hacemos con el drill porque necesito que esto me quede bien despejado y aparte aquí la cutícula también que debe quedar bien despegada porque las uñas deben de ir siempre bien pegaditas ok no debe quedar ningún espacio de burbuja ni nada ok ahora nuevamente ya viendo abierto bien despegando bien la piel vamos a pasar a lo que vendría siendo la limpieza ok recuerda que siempre vas a limpiar con alcohol el cual te va a ayudar a sanitizar a desinfectar y sanitizar además las uñas ok hagamos esto hacia acá y ahí vamos ahí la uña te va a empezar a evaporar o sea yo de manera personal utilizo diferentes tipos de aplicador de preparadores y demás ok en este caso yo voy a utilizar el nail pre yo solamente trabajo el nail pre o sea no utilizo el estrabón chicas porque muchas me preguntan pero esto viene acompañado si viene acompañado del estrabón pero yo no utilizo estrabón porque no utilizo estrabón porque no me gusta o sea las uñas me duran más solamente utilizando el nail pre y es lo que te digo mira aquí puedes ver esta uña deshidratada y que cuando le aplicas humedece y luego ves que se seca ok puedes ver que el producto se va secando porque pasa esto porque cuando tú preparas la uña cuando tú le abres canales de adherencia la poroseas ves se humedece y luego la uña empieza a absorber el producto porque muchas me están preguntando maestra y porque siempre tenemos que preparar la uña porque es que realmente preparar la uña la desgasta si tú preparas mucho si tú tienes muy o sea si tú pasas como que muy rápido la superficie de tu uña la vas a desgastar con una lima mínima puedes utilizar 150 180 de seguro también puedes usar una 240 según el uso que tú le des ok de manera personal mi maestra trabaja con una lima 100 sobre 100 y ella lo único que hace es pasar la lima suavecito no importa qué herramienta utilices después de que la sepas utilizar puedes trabajarla porque si utilizas igual una 240 y si preparas mucho y limas demasiado la uña natural también le va a generar molestias entonces es mejor siempre aprender a identificar qué presión vamos a aplicar en la en la en la lima al momento de limar el drill para abrir esos los bolsillitos yo lo que hago es utilizarlo a una potencia media es decir en color naranja mi drill es de perilla y nada más tiene dos bueno tiene dos tiene un solo botón ok aquí lo que hacemos generalmente es medir la uña ok la vas a medir que te des cuenta que la uña que tienes es la ideal y tienes que medirla ok tienes que medirlas e irlas sacando ok y yo lo que voy haciendo es esto irla por ejemplo colocando aquí me doy de cuenta que esta es la indicada que me quede bien encajada como ven esta es muy grande y ya esta es la uña adecuada ok esa es la uña adecuada y ahí las vas a ir midiendo pues digamos en orden si en caso tal por ejemplo aquí estas dos uñas de enfrente son la misma medida o sea esta y la de aquí son las mismas entonces si cambio y veo que mi uña porque a veces suele pasarnos que una uña o sea que dos uñas miden exactamente lo mismo ok ok la tenemos aquí y luego vamos a pasar acá vendría siendo este el esperen y verán esperen y verán vamos a tener que medirlas si puedes utilizar primer chica puedes utilizar primer claro que si utilicen utilicen el preparador que quieran vean esto por ejemplo este se llama porque es que a veces uno se confunde esto se llama nail pre y es un balanceador de ph que te sirve para deshidratar la uña entendieron se llama nail pre y es un balanceador de ph muchas veces conoces otros nombres de más productos que son primer que son niveladores de ph ok este es para balancearlo es decir que esté muy arriba que esté muy abajo lo balancea lo coloca al nivel que necesitas para que el producto tenga buena adhesión hay otros que son nivelado este es un balanceador es decir que te va a generar ese equilibrio perfecto que estás buscando que están necesitando ok hay otros que son hay otro tipo de preparadores que son con ácido ok y estos preparadores así con ácido se utilizan generalmente para las personas que sufren de uñas grasas las personas que sufren de uñas grasas o que o que las uñas se le caen muy rápido son las personas que les sudan las manos muchas veces muchas veces le sudan mucho las manos a estas personas estas personas que no sudan a mi ahora casi no me sudan pero anteriormente si solían sudarme mucho las manos lo que se hace es aplicar de este balanceador de ph o primer con ácido hay unos que dicen con ácido y otros que dicen sin ácido para qué para comprar con ácido no sé a para comprar como hago cuál es el nombre de esas uñas son unas uñas para hacer el sistema apres no vamos a usar un barrilito ok este es mi barril vas a utilizar un barril aquí debes utilizar tu máquina pulidora chica es la necesitas o sea ahora qué vamos a hacer vamos a tomar no sácame la uña eso vamos a tomar esta máquina este drill y lo que debemos hacer es limar aquí ok vas a limar este este tip de esta manera y te recomiendo un barril porque los barriles ya ven que son limas si coloco primer también tengo que usar no solamente usa tu primer y ya está el preparador es como ustedes lo deseen ahora lo que voy a estar haciendo es aquí utilizar este barril y empezar a limar si utilicen el primer o el preparador que quieran ok vamos a limarlas bien vamos a subir ya Me queda muy chiquitico esto Pero bueno Aquí es de lado Ahí está Ok, ahí pueden ver Tan, 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 tan Ahí pueden ver Ahí pueden ver Se liman Y ahora De lado Oh my God No Que toca Colocarlo bien en el centro Ok, ahí está Listo Bueno Ahí miraron el limado Ok Este limado es ideal Bueno, que tengan mucho cuidado Como saben deben de hacerlo con el barril Para que el barril se les encaje bien Ven que aquí está poroso Acá está sin porociar Y esto generalmente se hace para que el tic Como les digo tenga mayor duración Tenga mayor adhesión ¿Te vas a aplicar el brillo a la uña? ¿La campa de brillo? ¿O el aceite? ¿Con qué se sale más rápido? Bueno Denme en un segundo Ustedes saben que Hacemos uñitas de práctica Así que Tenemos que aplicar aceite de cutícula Antes de ¿Dónde está el aceite? O sea ¿Dónde me está viendo la cara? No Busca otro aceite Porque ¿Dónde está esto? Ay, sí Lo que pasa es que el otro aceite No sé dónde está Y es el que estoy necesitando Yo voy a aplicar el aceite de cutícula Porque Voy a retirar las uñas Ok Repito Aceite de cutícula Porque son uñas de práctica Porque Luego me están preguntando ¿Toca Toca aplicarle aceite? ¿Por qué le pones aceite? Repito Aceite de cutícula Para retirar las uñas rápido Ok Son uñas de práctica Así que el aceite Este paso Obviamente deben de admitirlo O sea Esto no lo hagan A menos que se vayan a retirar las uñas Luego Luego Bueno, ahí está Ok ¿Para qué limo esto? Para que tenga mayor adhesión Recuerden que estos productos Esmalte semipermanente Lo que utilices Generalmente Se trabaja sobre superficies rugosas Ok Superficies rugosas Entonces No es que la uña Tiene que estar Lisa No Debe estar rugosa Porosa Y por eso Utilizamos el drill Para abrirle aquí Esta rugosidad Ok Ahora lo que voy a estar haciendo Nuevamente Pásame Pásame la uña Ahora ya lo que voy a hacer Toca limpiarlas Por supuesto Vamos a empezar a Colocar Nuestro sistema Apres Ok Yo tengo mis uñas Completamente medidas Y ahora lo que vamos a ir haciendo Si lo puedes hacer con lima Pero ingéniatelas ¿Por qué? Porque estas uñas Pues como ven Tienen una curvita Ven Tienen una curva No son completamente planas Ahora Lo que voy a hacer Es tomar mi base Ok Mi base Tan Y la base La debemos de aplicar Aquí a la uña ¿Cómo la vas a aplicar? Mira Aplícala aquí a la uña Ok Que te quede Bien cargadito Pero en este caso Debes de asegurarte Por ejemplo De que este producto No se te salga Acá Ok Entonces Siempre se aplica Una gotica Aquí en el centro Se aplica una gotica Aquí en el centro Ok Necesitas una Mini lámpara Como la mía Debe ser una Mini lámpara Ok Colocas tu sistema Y te vas asegurando De que no te quede Ningún tipo de Burbujita en la uña Y cuando veas Que no tiene burbuja Empiezas Ahí a Ay ¿Qué pasa? La lámpara Está desconectada No Espérate No Pero es que se me movió Literal Ay no Deme en un segundo Chicas Ah Qué estrés Tenía la lámpara Desconectada Y yo ahí ya lista Uy no O sea Me toca volver a aplicar Como les digo Dejen aquí En el centro Siempre una Mayorcita cantidad Y siempre Ahorita mira Que vamos a ir pegando La uña Y la vamos a hacer Hacia abajo Ok Siempre Hacia abajo Y colocas tu lámpara Debe de ser una lámpara Pequeña O por lo menos Si no tienes este tipo De lámparas Así chiquiticas Debes de Tener tu lámpara Grande Pero entonces Quitarle El platón La bandeja No sé Cómo le dirías Aquí lo que hago Es curar Ok Lo que hago Es curar El producto Luego ya Retiro mi dedito Tengo la presión Y ahí Tengo las uñas Pa' qué Pa' que te cure Si deseas Mientras estás haciendo Esta presión Pues le dices A tu clienta Que te sostenga O te alce La lámpara Ahora lo que hago Aquí lo debemos De tener mucho tiempo Utilice BioBuilder También puedes utilizar Gel de construcción O lo que te indique Anteriormente Cualquier base Se sale Dios mío Se sale Tenemos O sea Yo tengo un problema Yo tengo un problema El problema mío Ahora es el aceite No quiere Espérense Deme en un segundo Lo que voy a hacer Esa la uña Esa la uña De mi hermana Aplicar una capa De ¿Cómo se llama? De un matificador ¿Por qué? Porque aquí en el aceite Claro Deme en un segundo Y te dije Apliquemosle el matificador No aceite No No Si duran Chicas Espérense Estas son cosas Que no tengo previstas Porque Generalmente No le aplicamos El aceite Ahora voy a tener Que cambiar De uña O sea Seca Pero no No seca bien Entonces ahí Para que lo tengan En cuenta Si en caso tal Van a trabajar También ustedes Con Con el aceite Entonces yo tengo Que Debo de esperar Hasta que esto Matifique Y ahí poder trabajar Esta lámpara Que estoy utilizando Es de 6 De 6 Son lámparas mini O sea Son chiquiticas Estas lámparas No vienen así Como en una potencia Super No Ay como así Chicas Ayúdenme a compartir O sea Ustedes no Comparten No reaccionan Como que No O sea Como que Nah Ay no Ayúdame Ayúdame Con un live Oh O sea Tengo la garganta Seca Tengo la garganta Seca Vamos a volver Esta la voy a aplicar Así Esta la voy a hacer Así Quien quita Que me pegue Ok Aquí está Ahora 20 Ya están Las uñas mate Vení Colócame La lámpara Arriba Más Eso Ahí Ahí estoy Ya secando Esas lámparas Son buenas Profe Y disculpa La pregunta Si son buenas Álzame La lámpara O sea Tienes que estar Alza y quite Espérate Álzala Ok Vuelve a poner Es para ver Que me esté secando Bien Ya déjala Ahí Estas lámparas Si son buenas Esta que yo utilizo Es de Madame Glam Pero si estás aquí En Colombia Puedes comprarte Una mini zoom Una zoom O sea Cualquier lámpara Una lámpara Que sea mini También puedes utilizar Hay unas lámparas Que son como Unas linternitas Estas lámparas Se utilizan Generalmente Como Que si estás Trabajando Y necesitas Curar la uña Entonces nada más Estás haciendo Un diseño No sé Y ahora No es suficiente Primero Curar Curas Cuando tienes Tu mano ahí O sea Primero curas El producto Cuando tengas La mano ahí Y luego Retiras tu mano Y vuelves a curar El producto O sea Sí Correcto Primero se hace La presión Y luego Se retira La requita Ya no le haces Presión Y la curas Así ¿Por qué? Porque donde está El dedo Ok Donde está El dedo No te seca bien Muchas veces Entonces así Nos aseguramos Y es algo De que toca Trabajarlo Uña por uña Aquí no es que Te la vas a dar Como quien dice De la rápida De la máquina Y te vas a empezar A hacer todo A la vez No Tienes que hacerlo Uno por uno Yo tengo una Y me faz Ay si a mí también O sea La mini zoom Bueno por ahí está Y esta Me encanta Yo creo que la mini zoom La tengo empacada Porque desde que llegó Madame Clan Yo dije No chao 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 Y esta es la que uso De hecho Está toda mugre Ok Voy a aprovechar Está toda mugre Por eso No me gusta Comprar Lámparas Blancas O sea Muy lindo y todo Pero no me gusta Ok Ahora lo que Claudia Va a hacer Es que aquí Ya tiene esta uña Lista Ven No te queda con burbuja No te debe quedar Con burbujas Y te debe de quedar Aquí bien adherido Yo tengo la mini zoom Y si La super La El esmalte semipermanente blanco No sé Se empieza a despicar Porque es un esmalte Que tiene mucha concentración De pigmento Al igual que el negro El rojo Aquí lo que hacemos Es aplicar Recuerden Poquita cantidad Aquí en el céntrico ¿Por qué? Me van a decir ¿Por qué poca cantidad? O sea Porque recuerda Que vas a hacerle presión Entonces toca darle Como una capa Muy ligera Ok Acá muy ligera Y la mayor concentración Del producto Va en el centro Para que Recuerden que del centro Se les va a esparcir Y empiezo nuevamente Miren como coloco Ok Coloco así Y voy haciéndole presión Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y ahí ya coloco A secar Ahí está Quita la mano No Quita la mano Tu lámpara No Eso Quita la mano Y quita la lámpara Dios mío Buenas noches ¿Metes el tip En la cutícula O lo colocas? No Va en la cutícula Puedes alzar La lámpara Para yo poder ver Eso Es que me canso Ay Quitame este Quitame el esmalte De ahí El esmalte No El esmalte Chica Si ¿Por qué? Porque le está dando La lámpara Uy Ya me va a dar El infarto Tengo El Bio Builder Aquí cerquita A la lámpara Y ya ven Me da algo Me da algo Ok Aquí ya está Adherido este Ok Este tip Ya está adherido Y vuelves Recuerda nuevamente Soy muy insistente Luego de haberle Hecho tu presión Retiras Y vuelves Sin la presión O sea Así Solita ¿Con qué la pegas? Recuerden Chicas Les expliqué Bio Builder Una base rígida Una base Para nivelar La uña O algo Que sea rígido Ok Este de mi Asecre Funciona genial Y les rinde La vida A mí no me están pagando Por hacer publicidad Pero siempre me gusta Recomendar productos Que son buenos Y que sirven Que necesito O sea A veces Cuando no conozco marcas Y eso sí Pero cuando la conozco Te la recomiendo ¿Por qué? Porque sé que está cerca Y que está a tu alcance Ahora Que está muy caro Que no encuentras O que no lo quieres comprar No te preocupes Ya es a decisión tuya Pero las que no Lo compran Ok Aquí pueden ver Como les digo Cero burbujas Chicas Cero burbujas Por favor Y ahora sí Sin tanto cuento Voy a continuar La Claudia Va a continuar Por ejemplo Ve a continuar Eh bueno ¿Cómo se hace Para retirar Estas uñas? Retoque Retoque No Esto no lleva Retoque Esto es chavo O sea Esto nada más Es para que te dure El mes ¿Por qué no se le hace Retoque Reina? Porque recuerda Que esto es uña postiza Y pues ya Cuando la uña Te vaya creciendo ¿Cómo vas a hacer? La uña postiza No la puedes estirar O sea No hay manera Ya la uña postiza Pues hasta ahí Te llega Ok ya Ahí lo vamos a tener Se puede Si lo puedes utilizar Con gel transparente Correcto Con gel de construcción Buenas noches ¿Qué tipo de gel usas? ¿Es el de construcción? No Estoy utilizando Bio Builder Pero usen gel de construcción ¿Cuánto vale Hacer las uñas así Con las que estás haciendo? Si estás en Colombia No sé Puedes cobrar unos 60 mil pesos Podríamos decir O 50 No sé Los precios Que ustedes manejen 50 60 O sea Vale más Que el esmalte Sin permanente Claramente ¿Por qué? Pues porque lleva La uña postiza Reina Lleva la uña postiza A ver Los productos De Mía Secre En el corresponsal Mía Secre Cali Coloquen Corresponsal Mía Secre Cali En Google Y les aparecen Los teléfonos Todos O si no Pues en Yecamanía Venden chicas Colocan la Y De Yucca La K Manía Ok Y ahí fue Y entonces Ahí ustedes Piden lo que quieran Lo que quieran Se lo llevan A su casa Le hacen Domicilio Y ya Ya está Toca comprar Así Contra entrega O sea Yo les recomiendo Que compren Cosas Contra entrega O sea Usted me da El producto Y yo le doy El dinero Y cuando Compro así Por aplicación Me asegure Que sea Algo confiable Por ejemplo Si compras En Amazon Y el producto No te llega Te llega dañado No sé Lo puedes devolver Y puedes pedir El reembolso Ok Puedes pedir El reembolso Así que te devuelven Tu dinero A ver Que más Por Aliexpress En Aliexpress Compré un producto Y me salió bueno Y el otro Se lo robaron O sea Con el uno Me fue bien Y con el otro Me fue mal Ok El vendedor Hizo el envío Yo sé que eso Es cuestión Ya de las despachadoras Recuerden que yo Lo compré Todo muy bien Y me llegó Fue el paquete vacío O sea No mandaron El producto El producto O sea No es que no Mandaron el producto El producto Lo destaparon Entonces El vendedor Dice que El si envió El producto Pero Que eso Ya es cuestión De la transportadora Y ni modo Porque yo ya Había firmado Y todo O sea Ya se había firmado Y este Entonces Entonces yo Antes de firmar De que me traigan Cualquier producto Aquí a mi casa Lo primero que hago Es tocar el paquete Sentirlo Moverlo Ustedes no tienen Ni idea Sentirlo Tocarlo Moverlo Y darme cuenta De que realmente Adentro hay algo Y lo reviso De que no esté roto Pero más que esté roto Lo reviso Es que Tenga algo adentro No sé Así sea una piedra Pero que tenga algo Que pese Algo que yo pueda decir Sí Y cuando me doy de cuenta De que hay algo Lo que hago es firmar O sea Yo no firmo Porque Les puede pasar Como a mí Si te llega El paquete vacío Pero si tú ya firmaste No tienes como reclamar Porque ya tú firmaste El recibido Entonces cuando tú recibes Tienes que asegurarte De que sea Lo que necesitas Porque si no Reina te va mal Ay no No, no se pegan Con Toe Coe Chica Porque el Toe Coe No tiene la mayor adherencia Que necesita el producto O sea No tiene buena adherencia Esta mini lámpara Es de Madame Glam Chicas Como están viendo Es Madame Glam Entonces ¿Dónde conseguí la lámpara? En Madame Glam Aquí en Colombia No conozco Distribuidores De Madame Glam Pero ellos hacen envíos A nivel Internacional Así que no importa En qué parte del mundo Te encuentres Tienes un 30% De descuento Si colocas el código Vanidosa30 O sea Cuando vayas a hacer Tu compra Seleccionas en el carrito Y cuando diga pagar Ahí sale una opción Que dice cupón Colocas Vanidosa30 Y te hacen un 30% De descuento A la compra final Y listo Reina Así está Puede comprar lo que quiera Luego le muestro Aquí hay un esmalte Que hay esmaltes Que huelen a chicle Son esmaltes 100% veganos Y son divinos Ok Ahí ya están Vean Sin burbujas Y que el tip Te quede derecho Vamos aquí Vamos aquí Esto es demorado Amores Esto se demora ¿Por qué se demora? Porque ya ven Que toca Asegurarnos De que se adhieran bien Que no nos queden burbujas Porque si no No estamos haciendo nada Necesito que ustedes Vean bien Cómo hacerlo Pero si usa gel No se levanta El tip No se levanta El polvo ¿Sí qué? Si usa gel De construcción No se levanta El tip Así como levanta El polvo Si usa gel De construcción No se levanta Porque recuerda Que el gel De construcción Es rígido El gel De construcción Se utiliza también Para hacer uñas Aquí como que Si no fuera a secar Pero bueno Colócalo A ver Ay mira el teléfono No déjalo ahí Que yo ahorita Lo arreglo ¿Qué hiciste Con los esmaltes Refletivos? Nada Pues ya ven Que si funcionan Que son reflectivos Que me toca Aplicarlos ¿Cómo se dice? O sea que son Refletivos Que me toca Aplicarlos Como Como esmaltes De saturación Y luego Pues curar Y cuando sea La hora de tomar La foto Pues ahí se va A ver reflectivo Chicas ¿Qué crees tú? Hazte cuenta Que son unos esmaltes De glitter más Ahí tenemos Un producto De la marca Betless Unos esmaltes Yo creo que mañana Voy a estar haciendo Un live extra Es decir Que voy a estar Transmitiendo A cualquier hora No sé Si es que lo dejo Para mañana O lo dejo En la tarde Ahí vemos ¿Qué hacemos? Usted sabe Ahí vemos Este Ok Mi teléfono ¿Dónde? Ay no Vení, vení, vení Es que no está secando O sea No está secando Mira No seca Porque es que toca Aplicarle El mate Bueno Vamos a ir Tomando los tonos Que necesitamos Apágame la lámpara Vamos a ir Tomando de una vez O primero Leemos Primero Leamos Preguntas No sé Con resina Ya les enseñé Cómo hacerlo A ver Con pegamento Normal de Tim No Yo ya les expliqué Cómo hacer Uñas Con tichicas A ver Yo les estoy explicando Hoy cómo hacer Las uñas Press on Ok Press on Si usas pegas Estás hablando De uñas postizas En casa Esas clases De uñas postizas En casa Ya te la di Ya te expliqué Cómo hacértelo Tú misma Ok Si lo quieres hacer Con pega En tu salón También lo haces O sea Las pegas Y las haces enteras Pero para tu salón O para ti misma Si así lo deseas Más adelante Yo creo que mañana No sé Te voy a estar explicando Cómo hacer La técnica Press on Esta es la técnica A press gel Y la otra es press on O sea Son dos cosas diferentes Ya ustedes van a ver Lo único es que tienen Los mismos ¿Cómo se dice? La tinta primer Primera Si Amores Recuerden que si Ahora Voy a tomar los colores Yo el otro día Aquí en Elite 99 Miré un tono rojo Que me encantó Bueno es este Voy a estar tomando Este tono rojo Que es de la marca Elite 99 Y también Ya Ya Bueno Y también otros tonos Que ahorita les voy a ir mostrando Estas uñas Se recomienda aplicarle A un tono Que sea oscuro O sea Puedes usar tonitos Claro Pero el fuerte Son tonos oscuros ¿Qué pasa? ¿Quién está? No sé Ay Dios mío No es que se me pueden partir Los bombillos Séntate Séntate Yo creo que Aileen Que está Tocando Ok ya Ponme la lámpara Estoy utilizando Bio Builder Gel Para hacer este proceso A ver Tomen Tomen apuntes Que les voy a dar La lista de materiales Me dicen Cuando ya está en lista Era ese Que estrés Todo el tiempo Es el mismo Alguien que me diga Si cortó cutícula No corté cutícula No, 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 no No Qué mal Qué más Espérate No, alzámela Ajá Ya Ponele la lámpara Ok aquí Y ahí cura Mostrame Haceme el favor El El qué El coso El Lo que te mandé Por whatsapp Para ir escogiendo Los colores ¿Por qué están preguntando Los mismos Tantas veces? A veces No escuchan bien Chicas Porque no escuchan bien O vienen llegando tarde Entonces Como llegan tarde Pues Para ponerse Como al día Podemos decirlo No sé Ya qué más voy a hacer Ya qué más hago aquí O sea Pero es que esto O sea Yo lo que no enti Mira Es que mirale la bolita O sea Disculpen chicas Disculpen Si quieren cierren los ojitos Un poquito Es que ando peleando Ay no Pero se baja Chica Se me baja el teléfono Ustedes no saben Lo que yo he bregado Yo O sea Gente que ha luchado Con un trípode Como yo Voy a estar tomando Este tono Tono claro Tono piel Cómo le llamas tú Cómo lo conoces Cómo le dicen Voy a estar tomando Un tono rojo Y de ahí Me voy a ir tomando Un tono Rosado Ok Me voy a ir tomando El mismo rojo Me voy a ir tomando Dos tonos de azul Oh my god Ok Tonos de azul Que por supuesto O sea Tengo azules Pero Yo debo de comprar A un azul mejor Tengo este azul Que por supuesto Es el que me va a tocar usar Necesito un verde Ok Y para ese verde Voy a estar utilizando Este No sé Un grisáceo Puedo decirle No Este es como Se ve muy gris Espérenme Voy a El problema A veces Aunque ustedes No lo crean Cuando tienes tantos Esmaltes O cuando tienes Muchos esmaltes No sabes Qué tonos Debes usar Porque Realmente Eso Porque tienes Muchos Y entonces Te pierdes Y a veces Tienes El color Crees que no Tienes el color Y resulta Que sí Lo tienes Resulta Que sí Lo tienes Bueno Y esos De ahí Me va a tocar Marcarlos Como me dijeron Porque es que Yo no voy a estar Buscando Esmalte Por esmalte A ver Cuál es el color Bueno Ahora sí Me puedes prestar Tus uñas Que vamos a empezar A lo que a todas Nos gusta A ver Se puede Colocar No No les recomiendo Aplicarle acrílico A esto aquí arriba Ahora yo Que voy a estar Haciendo Lo que voy a hacer Es limarles Las uñas Pero Nada más Voy a limarle Esto Que es de donde Saqué el tí Ok De donde saqué El tí Y también necesito Mi Bloquecito Pulidor Con el bloque Pulidor Voy a abrir Voy a quitarle El brillo A estos tí Ok Debemos de quitarle El brillo A estos tí Con el bloquecito Pulidor Que nos queden Completamente Mate Para que así Podamos hacer La aplicación De los esmaltes Ahora Bueno Aquí está Sí Sí se ve A ver Qué más Bueno Tocará Continuar Muy importante Que pulamos Qué tips Son Ay no Continúa Claudia Continúa Tulimato Continúa Claudia Continúa ¿Qué hubo Bebé Dónde está Quisiera Poder usar Música Y que nadie Me diga Esto es mío Págame Por escucharla Y que no sea Música Electrónica O sea Que no sea Música Sin Nada Sin Que no sea Solo una Pista O sea Necesitamos Esbuya O sea Usted sabe Reina Reguetones Muchos me están Diciendo ¿Por qué? O sea Ustedes van A otras personas Y escuchan Que colocan Música Pero es que Esas personas Que colocan Músicas Chicas No han Monetizado Y aparte De que no han Monetizado Colocan Música Que ahorita Les parece Chévere Pero que a la Final Solamente Les va a traer Dolores de Cabeza ¿Por qué? Porque cuando Moneticen Todos esos Videos Que tienen Públicos Deben de ser Privados Porque están Utilizando una Música Que tiene Derechos De autor No importa Que tú Coloques Arriba No tengo Derechos De autor De la música De fondo No importa Si de pronto Eso se hace Por de pronto No sé Que ustedes Saben Que a veces Pasan aquí Carros No sé Ahí sí Pero en este Caso Así como Directamente La música No No, 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 no Bueno Aquí están Aquí están La verdad Es muy ruda Tanto con La hermana Como A ver ¿Qué me dice? Como con Nosotras Las aprendiz Hay que tener Mucha paciencia Para enseñar Y tratar A los demás Igual Felicitaciones Por tu página No sé Que yo soy Muy Ruda Ay no Ruda Así Exacto Es como No sé No sé Para ustedes Que es rudo Yo les he dicho A ustedes Que de un país A otro Cambian Las palabras Y los significados Por ejemplo Aquí en Colombia Aquí en Colombia No es muy usual Que alguien Te diga Vos O sea Si alguien Te dice A vos ¿Qué te pasa? O sea Eso es para Un mejor dicho Las que están Aquí en Colombia Saben Si alguien Te dice Vos Eso es para Problemas Siempre se dice Usted Hola Si aquí en Colombia Alguien te dice No sé Digámosle Doño O algo así No está bien visto Entonces ustedes Si en su país O sea Si ustedes Escuchan algunas palabras Y en su país Es algo fuerte O no es eso O sea No quiere decir nada Eso Hay gente que dice Becerra O sea Aquí en Colombia La palabra Becerra Es una palabra Bastante fuerte Y Y obvio O sea Nadie le va a gustar Que le digan Tú eres una becerra O sea Imagínense ustedes Pero hay en otros países Que si están bien vistos Entonces es como que Hay el cambio De un país a otro Pero nada Todo es cuestión De críticas Y Digo Todo es cuestión De opinión Yo siento Que no es una crítica Nada más Es como que Lo está diciendo Pero A veces cuando uno No conoce Le pasan estas cosas Ahora lo que Claudia va a hacer Es tomar La base Ok Vamos a estar Utilizando base Y solamente Tiene que ser base No vayas a utilizar Otra cosa Porque es que Muchas veces Les digo base Y no usan base Chicas Les digo base Y van y me utilizan El brillo Ustedes deben de entender Que todo Tiene un nombre Y la base Se utiliza Para nivelar El color De la uña Se utiliza Se utiliza Para nivelar El color De la uña Y del esmaltado Ok Bueno Ahora lo que Vas a pasar A hacer Es Aplicar tu capita Y que esa capita Sea muy uniforme No puede ser No puede ser una capa Muy gruesa No me estén Aplicando capas Escuchar Y listo Yo todavía estoy En ese proceso Aprender a escuchar Si Aplicas base Y llevas a tu lámpara Es que Muchas personas Creen que se aplican Dos capas De brillos Gruesísimas Las uñas Les van a quedar Brillantísimas O sea que Eso Le van a quedar Una cosa de loco Pero no Acá en Guatemala Rudo Es un carácter fuerte Muy sincera Y eso es bueno Habla sin tabujo Me encanta Y gracias Se notan Que no conocen Los caleños Ay bueno Yo le aplico Pintura arriba Y va bien bueno Es lo A ver Lo que pasa Es que hay personas Muy envidiosas Y tú tienes Un gran talento Gracias Yo creo que Se da mucho Por el choque De culturas De una cultura A otra Las cosas Cambian Y en esos temas Culturales Es mejor No interferir No meter La cuchara Como decimos Porque usted Mete cuchara En esos temas Culturales Y termina mal O sea En la India En la India Es que es Que comen Con mucho picante Literal En la India Comen Con mucho Picante Pero Demasiado 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 Picante Aquí en Colombia El picante Es muy mínimo Ni del pimentón Pero yo he visto En otras culturas Que le echan Sus semillas A su comida Normal Y quien va a decir Que está mal Que le eches Las semillas Del tomate Del lulo O sea Ven Entonces Obviamente Yo no me puedo Meter en ese Que no lo hagas Porque está mal hecho O sea Es tu cultura Es en el Cada quien Es en el entorno En que se cría Si yo me hubiese Criado en un entorno Más ñero Más de barrio O sea De que si soy De barrio Pero me refiero Más Una cosa Como más De violencia Que yo les he dicho A ustedes Como más violento Hablaría más violento Pero eso No quiere decir De que De que la persona Sea mala Ni nada Y eso sea es Es muy relativo Ahora lo que vamos A estar haciendo Después de la base Es aplicarle El tono Ok Yo voy a estar Esmaltando Ay con este tono Que literalmente Lo miré Y dije Guau Este tono Yo lo debo de usar O sea Lo bueno aquí Es que como que Uno se evita Tantas cosas ¿No? Recuerda siempre Aplica una gotica De color Y de ahí De esa gotica De color Vas a pasar A tomarle El tono Y cuando le tomes Cuando apliques Aquí Tu tono De color Antes de llevar A lámpara Es que debes De aplicarle Esto Me gusta siempre Tratar de corregir La aplicación En la primera Pasada Con este pincel Con este pincel Me aseguro De que el producto Me quede bien En cutícula Recuerda que Debes hacer un trabajo Lo más limpio posible Lo que yo Como yo estoy trabajando Con lámparas mini Cuando tu ves Esas uñas Así que tu dices Guau Como lo hacen Como hacen Para que les quede Así tan determinado Cutícula Es porque usan Un pincel Y es un pincel Pequeño Que es el que Ya Corre lo más Eso Bueno Este tono Que estoy utilizando Como les digo Es de Elite 99 Ok Es Bueno No se ni siquiera Que tono es Pero es como Este rojo Ya saben Que esta marca Si estas aquí En Colombia Te la recomiendo Ve Este tono rojo Pero es divino Espero literal Que Que me llegue a navidad Espero que me llegue a diciembre Porque ya lo encontré Y no hay nada Que me quite Que más Dicen No es verdad Es la esencia De como te expresas Bueno Eso ya lo expliqué No voy a profundizar más Ay no Porque ella Porque ella Todo el tiempo Viene Interrumpirnos No te siento Ruda Tienes mucha paciencia No Me hace el favor Cierra la puerta Y espera Y esa llave Y esa llave Cada vez que se entre Para acá Hay que quitarla Porque Nada más Como que abre Y entra Abre Y entra Entonces Toca quitar Esa llave De ahí Y entonces Así ya no puede Entrar más Cuando uno Este acá Adentro Y así No nos interrumpe Hay personas No tienen educación Solo billetes Si Ya saben Que en este mundo Hay de todo Por eso se llama Mundo Porque tiene diversidad De todo ¿Cómo se llama El que acabas De mencionar Elite 99 Reina Elite 99 Mijitica Y venga Le digo Este tono Se ve Súper O sea Es que ustedes No Es que Ay no No sé No sé Qué decir Solo voy a decir De que es bonito Y ya No voy a exagerar No voy a exagerar Diciendo que es bello No Es bonito Y ya Como les digo Yo estoy trabajando Con lámpara mini Entonces me voy a ir Uña por uña O sea Yo sé Que es más demorado Lo sé Pero así es como me toca Ok Ponla ahí Pon la uña Espérate Ahí Si ahí Que ya Se pueden Si Ya Dejen eso Ahí Ya les dije Que depende El entorno No sé A ver Gracias Me encanta Tu actitud Ay gracias Ve está quedando hermoso Y saben Qué es lo que pasa Que si ustedes Toman como que El color Y lo aplicas Con el pincel En el área De cutícula Te va a quedar Te va a quedar Te va a quedar Te va a quedar Más perfecto O sea Es que no Tengo No tengo Que decirte Que tu brocha Y todo Porque es que Yo Ustedes saben que No es que No es que me guste Como que decirles Y ya Me gusta Es mostrarles Estas brochas No son curvas Y el área De cutícula Es curva Entonces Por eso Estas brochas No se te encajan Bien Donde tienen que ir ¿Me entiendes? No es como que Te va a encajar Bien ¿Por qué? Porque no es curva Y por mucha maniobra Que le hagas Pues no es lo mismo Créeme que no es lo mismo El pincel te ayuda ¿Ok? Préstame la uña Bueno Ahora sí Ya les di una capita De color Y ahora sí Me voy a ir Con las dos capita De color Entonces Aquí ya Lo que hago Normal es aplicarle Pues la capa Y ya no Me enfatizo mucho Como en cutícula Porque La cutícula La trabajo siempre En la primera capa Así que En la segunda capa Literal Ya hasta como Oh my god Ay Dios mío Ok Hasta donde llegue Hasta donde llegue La brocha no más Ni siquiera me subo Así como hasta arriba No Ponerlas lo más juntos Posible Ok Ahí está Y esto Todo el Tiempo me pasa Lo mismo Suena Está transmitiendo Mi hija y yo Queremos Muchos likes Marjorie Está transmitiendo ¿Qué número de pincel Está utilizando Triple cero Corona ¿Cuánto tiempo En lámpara? 45 segundos Porque es una Lámpara mini ¿Y por qué Con lámpara mini? Paola Coloca las uñas En donde van Eso Lámpara mini Porque es más rápido Porque es más fácil Y porque es más práctica Para mí Pero utilicen Cualquier lámpara Ya luego Me va a tocar Volver a mi lámpara Grande Lo que pasa Es que la lámpara Grande Por ejemplo Para este sistema No la puedo usar La lámpara mini Es más práctica Y siento que ustedes Pueden ver Cuando están curando Lo que pasa Es que mi hermana Se lleva la lámpara Hacia el cuerpo De ella Pero es nada más Por eso Voy a continuar Ahora con la parte Del color Y vamos a utilizar Este tono Que como les digo Es como un tonito Bebé Y también voy a estar Utilizando un rosadito Estas uñas Son como muy mexicanas Siento que son Bastante divinas Las he visto Y dije No Las voy a hacer Porque yo sé Que tengo muchas personas Que me siguen de México Y siento que es No sé Como si se usara Para patrio Pero de igual manera Lo quise hacer Y esperamos Que nos salga bien Préstame las uñas O sea Si tienes pereza Yo me contagio De la pereza Porque es así La gente se contagia Si uno tiene pereza La gente se contagia Como De yo estoy Bosteceando Toda la clase La gente se duerme Porque Se duerme O sea Le da sueño Pero si yo vengo Con la actitud Puesta Con la 10 El que tiene sueño Se levanta Entonces Si tienes sueño Yo me contagio Del sueño De la pereza De todo 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 Me contagio Bueno Vamos a usar Este tono Está bonito Y yo tratando De hacerlo Lo más lento Posible Para que miren Y lo más rápido Posible Para terminar Rápido Yo Ok Este es de Venaliza Se ve como Traslúcido Como que no Queda bien Parejo No sé A ver No se vayan Para donde se van A ver Saludos Hasta México Y muy lindo Gracias amor A ver Quiero un curso Virtual No estamos dando Curso Después les explico Después les explico Pero ahora La Claudia Anda revuelta Con todo Revuelto Bueno No sé Chicas Les cuento Que la cosa De la universidad Me tiene mal Muchos Son trabajos Difíciles Usted sabe Que no es lo mismo Hacer trabajos Del colegio Que hacerlos De la universidad Por eso Hoy llegué aquí Con pantalón De pijama Yo ya me bañé Ok Yo ya me bañé Lo que pasa Es que el pantalón De pijama Me ayuda A estar más Mejor Ustedes ya saben Que las pijamas Están hechas Con ese Algodoncito Especial Que te ayuda A que no te canses A que tu cuerpo Esté relajadito Bueno Sí Peor que O si no Puedo andar En sudaderas Así Y no pasa nada Porque Literal Mantengo Tengo que sentarme Ahí al computador Entonces me da Como esa pereza Ahí de De no estar bien Cómoda Y nada Pues si me toca salir Me toca salir Sí Este tono Es bastante Traslúcido Según mi criterio Sí No es tan Porque es que Es un tono piel No es como Un color así De Cubriente No es un color Pudiente Como el tono rojo El rojo Es más pudiente Y como les digo Toca uña por uña Quiera o no yo Me toca uña por uña Ahora Porque ahora Con el diseño Ya voy a agilizar Más rápido Donde más me demoro Es en esmaltar Porque tengo que dar Capas finas Y tengo que pulir Cutículas Ya en los diseños Voy más rápido Sí pueden usar Esmaltes Normales Claro que sí A ver Saludas Argentina Pero usted da cursos Para saber Sí amores Sí 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 doy cursos Ay sí Para estar más cómoda En pijama Uy Para estar Más cómoda Debo de comprar Pijamas Voy a irme a comprar Unas pijamas En tierra santa Y voy a grabar Un video de pijamas Voy a probarme Las pijamas favoritas Voy a mis pijamas Y eso que Las pijamitas De cinco mil pesos Me sirven Las que están Fuera de Colombia Hay una Hay una tienda Que cuesta Como un dólar Digámosle que Hay un dólar y medio No sé Y esa tienda Ahí venden Pijamas Y son súper Cómodas Son súper buenas También a mí me encantan También de ahí Otras veces Me voy a una tienda Que se llama Tierra santa Para las que están Aquí en Colombia También yo compro Pijamas en tierra santa Y bueno Y hay que saber Porque si ya buscas Es algo cómodo ¿No? Ya si buscas Algo más Si tú sabes Reina Más corto No sé Pues ya lo compras En tus tiendas De lencerías Y demás O no sé En tus tiendas Donde vendan ropa Pues más Más explícita Para eso Para eso que tú Lo buscas Pero No Íntimas No O sea Venden pijamitas Así sexy Y todo Pero no me refiero A la lencería Pijamas Pijamas Que son cortas Que son bonitas Elegantes Divinas Bueno Ahora la Claudia Lo que va a hacer Es empezar Es empezar A trabajar Con color Ay que si está Súper temprano Pensé que era Más tarde Saludos Hasta Argentina Bueno yo justo Hoy tenía Clases Ok Justo hoy Tenía clases Pero como Las clases Quedan guardadas La Claudia Simplemente No entra No entro A las clases Ya que quedan Guardadas Así que nada más Las vuelvo a ver Y bueno Y así es mi vida Qué uso Bueno Quite Ay huele a chicle Pongelo ahí Reina Bueno fue Ahora lo que voy a hacer Es llevarlo a la lámpara Nuevamente Y ya la última Saben que es la vencida La última Es la vencida Qué bonito Sí está muy lindo Buenas noches Una pregunta ¿Se puede realizar Pincelada Antes de pegar El tí A la uña Sí Si quieres Sí ¿A qué horas En Colombia Son las siete y media Amor Tu forma de hablar Y por supuesto Tu vibran Gracias ¿Qué está estudiando? Psicología Chicas Para poderlas entender A ustedes Para poderlas entender Psicología Y ya sé que todo el mundo Piensa que uno está loco O sea La gente cree que uno es loco O sea Es como que ¿Qué estudia? Psicología Ay está loca No No, 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 no No es que uno esté loco Todas las carreras Son respetables Imagínense ahora Donde todo el mundo Anda trastornado Por la vida Donde todo el mundo Anda trastornado Imagínense Bueno Ahora sí voy a empezar Con mi diseño Bueno Siento que esta es la que más Me va a demorar Así que lo que quiero hacer Es irla trabajando De una vez No sé qué voy a hacer Pero síganme el ritmo Como les digo No sé qué voy a hacer Síganme Usted nada más Síganme el ritmo Y ya está Me acordé de la canción Que dice Síganme el paso Bueno Bueno No estoy Bien Y ahora síganme el ritmo Aquí. Ok, ahí está y la lleva a lámpara. Bueno, ahora nos vamos a ir con un verde. Para ese verde tengo, no sé, tengo este como gris y voy a tomar un poquito como de azul. Ok. Para aplicarlo un poquitico de azul y mirar a ver qué resultado tengo. No. Lo dañé, así que voy a tomar este verde de aquí, lo voy a mezclar acá con este. Ok, este tono sí me gusta. Que se vea como un verde, correcto. A un gris. Lo que hago es aplicar de verde con azul, lo mezclo bien. No, así está bien. Y esta franja ya va acá abajo. Ahí está. Y ya. Yo no sé si a ustedes les pasa que a veces uno se coloca a mezclar colores y esos colores reina a usted como que se le terminan y usted queda embadada. Cuando vayan a mezclar colores, chicas, traten de mezclar la cantidad que necesitan y hasta más. Porque si les da el color que es, ya a la hora de volverlo a mezclar, de pronto no les va a quedar el mismo tono. Es mejor que les sobre la tono. Correcto. Que sobre y no que falte. Me acuerdo un día hice un tono. O sea, la chica me traía un diseño y había una uña que iba con un color que yo no tenía. Así que lo que hice fue mezclarlo, ¿no? Hice mi mezcla. Y bueno, y me dio el color. Y les puedo asegurar que me quedó igual a lo que ella me traía. Y así que ella, pues muy feliz, ¿no? Porque le había hecho, pues, el tono que ella estaba buscando. O sea, el problema viene que el color se me termina y me toca aplicar ese mismo tono en la otra uña. O sea, imagínense yo como quedé ahí ese día. Y yo como que, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y me demoré, o sea, me demoré literalmente como unos 10 minutos para poder hacer el tono que la chica quería. Me demoré mucho. Y yo decía, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y así lo mezclé, lo mezclé, lo mezclé hasta que ya me quedó. Pero me quedó de experiencia. Ya cuando la clienta viene y se va a mezclar, hagan mezclitas bastantes, ¿ok? Y traten de mezclar una sola marca de esmalte semipermanente. No, cuando vayan a hacer mezcla, no mezclen diferentes marcas porque a veces eso no les da el color que necesitan. Ok, ahí está y voy a llevar a lámpara. Junta las manos. Necesito ahora el amarillo. Necesito un amarillo. Ahora necesito mi blanco y mi negro. Y como yo no tengo painting gel negro, me va a tocar utilizar esmalte semipermanente. Pero es solo porque no tengo negro. Porque ustedes saben que yo trabajo es con painting gel. Y no he comprado, para las que se van a preguntar, porque está agotado. De hecho, si no sé, si conocen dónde puedo conseguir el painting gel de Mia Secre aquí en Cali, pues me hacen saber, ¿ok? Para yo poderlo comprar. Porque lo necesito a full. Ok, bueno, estamos en lámpara. Retiramos. Y aquí mismo, mira esto. Aplicarle la franja del tono amarillo. Este es el amarillo. Me parece que este es el amarillo como que más fuerte que tengo. O sea, no tengo una mejor. Ay, Dios mío. Y eso es bien, es chévere que me dio la base. Ajá. ¿El qué? Me dice cosa. Y la amarillo de Dios. Eilin. Es Eilin. Ese es Eilin. ¿Qué están preguntando sobre el color? No. Que ese amarillo. profe, necesitas la dirección de Mia Secre. Puede ser, déjamela ahí, chica. ¿Qué es eso? Ya me la dejaron. ¿Dónde está ubicada? Bueno, en Cali. ¿Qué bonito? ¿Qué? Qué bonito arte tiene. Gracias. Saludos hasta Ismina. Bueno. ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? Painting gel. Ah, que no hay painting gel negro, así que toca esmalte semipermanente. Bueno. Aquí donde tengo estas, la idea es que aquí donde tengo estas, la unión de estos colores, deba de ir el painting, bueno, el esmalte negro. Y hay que tratar de hacer unas líneas, un poco gruesitas, no sé. El problema es que, como que ni se ve. Y vuelvo. Yo también. Cuidado. Ahí está. Me parece que acá también va negra. Me parece que acá también va negra. Y hay que llevarlo a lámpara. Abrirme las uñas, abrírmelas, eso. Ahí está. A ver. Saludos, amores. Saludos de Chile. Gracias. A ver. Ustedes decían es que yo les comparta la dirección de mi Asecri. Sí, yo creo que es eso. Ah, ya me la dio. En el sur, calle 10, ta, ta, ta. Yecamanía, Cali. Ah, sí. La de Pampa linda. Bueno, ahí tienen la tienda. Oh, my God. Mis, yo he visto en muchos videos que ponen mucho la lámpara. Y tú a veces no. ¿En qué va eso? El material, el clima. Sí, en cómo trabaje también la persona. O sea, ponen mucho la lámpara porque quizás utilizan esmaltes en impermanente que son demasiado líquidos. O sea, que se escurren muy rápido. Entonces, lo que hacen es como tratar de ir curando a cada ratico en la lámpara. Pero es cuestión de que no se nos dañe el diseño. De que se nos quede fijo. Ahora voy a tomar mi painting gel de mi asecro, ¿ok? Blanco. Y debemos hacer unas franjitas blancas. Para este punto. Vamos a trabajar, por ejemplo, aquí. La línea blanca va en toda la mitad de los colores faltantes. Espérenme porque este pincel está como muy tieso. Cuando no usamos el pincel se nos coloca tieso. Bueno, a mí me pasa. Bueno, aquí está. Uy, deberían de bajarle ese televisor. Como que le subieron mucho. Aileen. Estaba aquí. Yo que pensé que había desactivado eso. Serio, yo pensé que lo había. O sea, sí. Cuando eso se silencia no es para que se silencie todo. O sea, para que deje de hablar, de cantar, de todo. Porque el mío de ahí se silencia todo. ¿El mío? Es que se silencia del botón de inversión. ¿Para que se silencie? Ajá. Como ven aquí por lo menos Me demoro más tiempo para llevar a lámpara Ven Voy demorándome menos O sea voy demorándome más Para llevarlo a la lámpara Literal ya no me escucha Ahí llévalo a la lámpara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pues ya Ahora vamos a hacer La otra parte Ay chicas vean Literal ya se me va a olvidar decirles ¿Qué hice? Que rescate Que rescate mi ¿Cómo es? Los cristales Resultan que no estaban perdidos Como yo creía Porque literal yo pensaba que me había quedado sin cristales O sea que por lo menos los tenía perdido Tanto así que ya en el carrito de Amazon En mi carrito de Amazon ¿Qué creen? Ya tenía listos los cristales Ahí me había Me había pedido unos cristales Yo dije no tengo que estar preparada Lo malo es que esas paticas Como que se van No sé Se cierran Baja este Ok Así como que las paticas se quieren Bajar Pero bueno Vamos a hacer aquí como un medio óvalo Ok de esta parte Vamos a hacer otro aquí Que venga mucho por acá Esto si está como Vamos a hacer otro pequeñito por aquí Y ya vamos a empezar a hacerle Bueno este De más que este debe quedar más grande Y ya este lo haces un poquito más pequeñito Ok pero que te quede como ovaladito Ok así En esta presentación Ahí está mi croquis Y ahora lo que voy a hacer es rellenarlo Lo voy a rellenar así A primera vista A primera impresión con este tono Pero voy a trabajarlo sin curar a lámpara Porque este diseño que estoy viendo Tiene unos rasgos ahí con amarillo Toca trabajarle sombritas Y por ejemplo acá Lleva un tono más oscurito De acá viene como un tono más oscurito En general Entonces aquí toca como Difuminarlo hacia acá Que se vaya viendo como una sombrita Se va difuminando Se va difuminando Se va subiendo Sube, 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 sube Y ahí te va quedando Pero aquí si toca Mezclarlo Para que no nos vaya a quedar marcado Porque si no Se nos va a marcar mucho el color aquí Y ustedes no van a querer Que esto aquí se les quede con un color tan marcado Ahora Acá vamos a hacer exactamente lo mismo Pero Lo que voy a hacer es nada más Aplicarlo como Delineando el Catus O el diseño O sea Nomás Como delineándole Y aplicándole como Un tipo O una especie De sombrita Nos quede como Una especiecita De sombrita Y así lo vamos a ir haciendo Porque si no No nos va a quedar Como esto acá más claro Y esto más oscuro Ahora Acá En esta parte También O sea Más oscurito Más oscurito Y nos vamos a ir ahí Nos vamos a ir Nos vamos a ir Nos vamos a ir Nos vamos a ir Ahí está Y aquí vamos a bajar Ahora vamos a tomar Sin curar a lámpara Todo lo que trabajo así Lo hago sin curar Ahora lo que vamos a hacer Es tomar un tono más clarito Vendría siendo como un amarillo Y este lo vamos a aplicar En esta zona Ok El tono más amarillo Lo vamos a ir aplicando En esta zona Y así nos va a quedar Como que esta zona Más iluminada Ok ahí está Y así voy a ir haciendo acá Tenemos tres tonos El más oscurito El color natural Que va en el centro Y este que va más Que te va a iluminar más Pero esta iluminación Debemos de hacerla Con mucho cuidado Ok ahí está Bueno este que es el más grande Toca aplicarle como un poquito más Ok ahí está Y se trabaja en fresco Es decir sin que haya llevado a curar a lámpara Porque o si lo curo No me va a quedar la textura Ah entendí Pero las que no manejamos tarjeta Ahí como Bueno Las que no manejan tarjeta Para comprar en que Cuéntenme Porque para Amazon Pueden comprar sin tarjeta Ok ahí está Y lo vas a llevar a curar a lámpara Aunque siento que este Debería de ser un poquito más Como más grandecito Bueno Lo mejor ya es que lo lleves A la amparita Que ahí ya tiene La textura Y los colores Como yo quiero Wow Te está quedando hermoso Si Como les digo Deben de mezclar Es el neón Deben de mezclar Ustedes vieron que aquí Dice como la mezcla Vean A este verde Lo mezclé con este amarillo neón Ok Este amarillo neón Lo mezclé con este verde Y aquí está Entonces aquí está un verde Más oscuro Aquí está Como la mezcla El amarillo neón Y este Este grisáceo Lo mezclé con este azul Ok Entonces la sombra Lo hice con este verde Grisáceo No sé cómo Lo miren en cámara Ok Pero hagan de cuenta Que es como un tono gris Con verde Y pues el amarillo Que fue con el que iluminé ¿Por qué? Porque ya saben que Nos estamos trabajando Con el tono Verde Entonces el verde Lleva amarillo Y azul Para oscurecer Utilizas más azul Y para esclarecer Más amarillo Entonces así Lo que va a pasar Es que el cat Tú ves Te va a quedar Con esta textura De acá más oscuro Y acá más este Más clarito O sea Así es como yo Como yo aprendí A trabajarlos No sé ustedes Cómo Cómo los Los manejen Y ahora lo que voy a hacer Es tomar como un tono Fusia Porque veo que el cactus Lleva O sea Los cactus Podríamos decir Llevan Este fusia Es lo mejor Que me pasó O sea Este es el tono Ideal Aquí los cactus Llevan Como sus ramitas Podríamos decir Abierto ¿Qué? Sí Aquí lo que voy a hacer Es Hacer de esto Acá arriba Literal Así lo tiene Chicas Literalmente Así lo tiene Este de aquí Si me gustaría Colocarlo Como acá Pero que va Chica Si va acá Ven Ahí con el fusia Y este Pues sí Ya va aquí Ahí está Ahora vamos a tomar El tono negro Con el cual Vamos a estar Haciendo unas B Como las espinitas De De tu amigo El cactus Toca marcar Aquí Si no No van a quedar Bien Como las espinitas Bueno Ahí está Y A lámpara A ver Ay sí Les gustó El cactus Lo bueno Es que ahí Ya miraron Como lo hice Y bueno Ahora sí Vamos a tomar Lo que vendría Siendo Nuestros cristales Yo tengo Cuál No El cactus No va delineado Va así No queda Delineado Queda así Con luz Y sombra Y ya Vamos a colocar Cristales Nada más Necesitas Bio builder Voy a pegar Cristales Con el mismo Bio builder Utilizas El de construcción Si deseas O sea Nos falta Una uña Del tono rojo Me había olvidado De correr La servilleta Ahora Cristales En el tono rojo Son unos cristales Claritos Hacia abajo Hacia abajo O sea Hacia abajo Que ahí está Y bueno Vamos a empezar Vamos a tomar Una Esta aquí Ok Estos tres Como que Así ya se ve Como bien Bacano Pero debe De llevar Otras ¿Cuántas Compartidas Van? Chicas Ayúdenme A compartir Ok Ahí está Miren que Estos cristales Los amo O sea Pal tono rojo Quedan divinos O sea Es que ese rojo Vea Es que yo Este rojo De Elite 99 Lo voy a esconder Porque yo me voy a obsesionar Con este color Y ya después Ustedes A cada rato Me van a venir a ver aquí Rojo Chicas Rojo No rojo No sé qué Rojo Que una linecita Roja Que un tracito rojo O sea Que el corazoncito rojo O sea Cualquier cosa Y rojos Ay no Y rojos Ay O sea Esta gama De Elite A veces Me quedó Esa gama De Benaliza Esa gama normal Tiene mucho rojo Pero la Claudia Encontró el rojo Que es Y saben Que es lo peor De todo Y que no sé Cómo sentirme Que me acuerdo Tanto Que para Épocas De Diciembre Y esas fechas Así Pues uno Utiliza mucho El tono rojo Entonces Yo tenía Bueno El tono rojo Pues de Benaliza Y se me terminó Y se me terminó Ese tono rojo Y que de aquí Que me llegara Ese tono rojo Pues se demoraba mucho O sea Con decirles Que el tono rojo Me llegó en Enero Lo pedí en Diciembre Y me llegó en Enero Imagínense ustedes Y no Y no Yo quedé Pues agonizando Me quedé Sin rojo Y así O sea Siempre me pasa Que me termino Los rojos Los verdes En Navidad Y en Enero No Pero ustedes Saben que En Navidad Nos toca Celerarlos Y se los digo Por experiencia La que de pronto Apenas está empezando Y no sabe Y nunca ha trabajado Digamos un Diciembre Y no sabe Cómo se mueve la cosa Y cómo va el ambiente Chica Lo mejor es que compres Tu tono rojo Tu tono azul Compra tu brillo Compra tu primer No sé Tu toe coat Tu base Porque eso es lo que más Vas a utilizar Porque vas a hacer Muchas uñas Y los colores Ya saben que la gente Viene por rojo Por verde Azules Plateados Vienen por tonos vinos Vienen por tonos morados Por amarillos La prosperidad Usted sabe El rojo Nochebuena O sea Todo ese tipo de colores Así Y cómprenlos Ahora Ok Cómprenlos ahora Porque ya luego Usted se va a quedar Penando O sea Literalmente Se va a quedar Penando Porque en ningún Lado Lo va a encontrar Después no me vaya A decir a mí Que por qué no le dije O no la quiera Escuchar Decir que por qué No le hice caso Por qué no me hizo caso Porque yo Claudia Ya tengo como Cuatro tonos de rojos Listo A mí no me va a agarrar Este A mí este A mí este año No me va a agarrar El rojo Desprevenida Les aseguro Que no Ahora Lo que no sé Es Cuál era el rojo Que estaba usando O sea Dónde está el esmalte Que estaba usando Ahí ¿Cuál? El que está Este Tienes un proveedor En Cali Que me recomienda Sí Amores En Yekamanía Ya saben Que yo siempre Compro en Yekamanía Y en Latin Nails También pueden encontrar Y ahorita Me voy a ir Con el brillo Ay no Este está seco Bueno Este tono de rosado Me decepcionó Se ve traslúcido No se ve bien Cubriente ¿Dónde? ¿De qué coso Paola? ¿De los cristales? No De la matica Es que quede Roja ¿Cómo la matica? ¿Cómo la matica? Verde Esto Esto Con el lleno Que lo hiciste ahí Negro Fucia Déjalo ahí Es que no sé Decime el color Ese rosa De hoy El rosado Se hubiera echado Rosa Y rojo Y había quedado Más lindito No Es que no me gustó Así Es que el fusia Me encanta Es que este fusia Huele a chicle Lo que pasa Es que nadie Si les digo Que huele a chicle Nadie me va a creer Pero es que mira Vean Este rosado Huele a chicle Esto huele a chicle Sino que la verdad No me gusta hablar Mucho de esto Porque ustedes No lo pueden oler Entonces No saben Si es Verdad O no No Pueden combinar Todo Base Lo que quieran Usen los colores Que quieran Yo combino Todo eso Como sea A ver Combinen Marcas El tip El tip Va entero Y las uñas postizas Va hasta la mitad Por ejemplo Las uñas Las uñas postizas Son todas Y el tip Como les digo Es hasta la mitad Cuando te digan Colócame ti O colócame extensiones De tip Nada más Es como su nombre Dice como que tip Un pedacito Que se desvanece La uña Y todo muy bien Luego No he explicado Cómo colocar tip Yo creo que no Si he explicado Pero no los he explicado Como así Solo Exclusivamente No les he dedicado Una clase Especialmente Para ello Yo no sé Qué hora sean Pero apenas termine Y aquí Me toquía hacer tareas O quizás mañana Me levante a las 5 De la mañana Las 8 Ves Volví a meter El esmalte ¿Cuál es? De allá No se alcanza A este Ya Nos falta esta Acá lo aplico Así porque Así me aseguro Porque como esta uña Es ancha Abro Lo que hago Es como abrir La brocha Y voy a aplicar Una capa Vean Por muchas maniobras Que uno haga Esas maniobras Uno tiene que hacer Y De arriba De arriba ¿De arriba dónde Chica? O sea Las uñas postizas Van desde arriba Y los tips Van abajo O sea Va como una pestaña El tip va aquí O sea Cuando tú dices Arriba ¿Dónde te refieres? Porque arriba No sé en qué parte De la uña Puede ser Puede ser acá Por acá No sé Cutícula Es uñas postizas Enteras Y uñas con tip Desde aquí Es una pestañita Yo ya les he explicado Digamos Cómo hacer el tip Lo que pasa Es que no he explicado Como una clase Especialmente para tip Y esmaltar Y todo eso Pero sí les he explicado Ya cómo pegar el tip Cuál es el pegante Que usan Y eso Exactamente En el tip Lo puedes usar Hasta la mitad Y en uñas enteras No Correcto Lo has explicado Bien No me ignores Porfis Maribel Mi amor ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo se llama El rojo? ¿Cómo se llama El rojo? El rojo Es de Elite 99 Este no tiene Número No Ah sí Vean Aquí aparece algo JH001 El rojo JH001 Creo que El nombre Del cosa Se refiere Présame tu mano Reina Porque de aquí Vas rumbo Al éxito No me acuerdo Quién dice eso Rumbo Al éxito Yo le leí Una muchacha Sin miedo Al éxito O sea No importa Tú Sin miedo Al éxito Fea Recuerden Chicas Que la constancia Le gana Al talento Ustedes puedan Que no sean Las más perfectas Ni yo tampoco Pero esa constancia Que usted le da Y taca 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 La va a llevar Al éxito Y aparte De ello Usted Entre más práctica Pues más va A aprender Bueno Me pica el pelo Me pica el pelo Horrible Estas uñas Generalmente Duran 30 días Con cuido O sea Todo dura Depende del cuido Porque si usted Se las corta Pues no le duran Verdad Si te las vas a chocar No te van a durar Y todo depende Al cuido Que ustedes le den Mis Aproximadamente Cuanto dura Ah Bueno Ya fue la que le respondí A la mitad Mi amorera Respondiéndole La pregunta Ah De una muchacha Que Ay si Por esa señora Ya no es más la misma Ya está bien Cuando haces una clase De cómo realizar Flores en 3D Porque flores Con acrílicos En 3D Bueno Aquí ya está El resultado De las uñas Ok La cámara Ahorita se las tenía Más alejada Aquí ya pueden ver El resultado Ay este cactus Quedó bien Quedó bonito Aquí pueden ver Las uñas Cómo les quedan Aquí como les digo Le apliqué el tono rojo Estas uñas se ven Súper lindas Aparte de ello Ya saben Demoramos como que Bastante No sé qué les diría Si más Menos tiempo Más tiempo Pero Todo lleva su proceso Depende Depende ya ustedes Cómo lo hagan Pero todo lleva su proceso Ahí ya les di el tip De cómo trabajar el cactus No sé También ahí miraron Cómo hice mis líneas Cómo apliqué los cristales Y todo Este es el resultado final Así que déjenme sus likes Porque no estoy viendo Los likes No mi vida Te pregunté Si los geles deben ser De la misma marca Del to Y la base Y marca Que el to Que si luego De No Ve Te explico por partes Te dije que no Puedes comprar las marcas Que tú quieras Ok Combínalas como tú quieras Y la otra cosa Es que Estas uñas No se No se limpian Porque este brillo No deja capa de inhibición Cuando tú limpias Es que limpias La capita pegajosa Que te queda Ok Capa de inhibición O capita de oxígeno No sé cómo La conozcan ustedes Y esa se limpia Y es con alcohol Bueno Qué más Debo decirles Sí Ya Bueno Ahora sí Chicas Ahora sí Ahora sí Ahora sí Este es el Sí Este es el resultado final Espero que realmente Les haya encantado Que les haya gustado Déjense ese like Ese comentario Y nada Yo les voy a dar la cara Porque les voy Vamos a chistear Un riquitiquitín Y ya No pasó nada Solamente eso Entonces déjenme Me voy a girar la cámara Como para saludarte Eh ¿Para un qué? No ¿Te vas a ir con eso? ¿Para dónde? No pues Como estás diciendo Ah pues Es que yo me voy a poner así Yo me las voy a decorar Y nada más Me las pego Y ya Bueno Ay no ¿Qué creen? Aquí estamos hablando Con mi hermana Que me estaba diciendo Que Que esas uñas Estaban buenas Nada más Como para diciembre Pegártelas Yo voy a estar haciendo En diciembre Eh Presón Y nada más Me las voy a pegar En las uñas Porque usted sabe Que uno de mamá Tiene que O sea Hay gente Hay personas Que en diciembre Compran comida Ok Y está bien Está bien Que usted la compre Pero a mí me gusta más Como ese sabor casero Como esa cosa de leña Como esa cosa No sé Entonces aquí en mi casa Chistosamente Hay un fogón De los que hacen arepa Entonces en ese fogón Nada Agarramos leña De no sé dónde Pero Ay Paola vení Paola Ustedes ahorita Se van a reír Mírame el body ¿Cómo es este body? ¿Cómo lo ves? Ay Dios mío Y vos no me dijiste O sea Ustedes después van a decir Como que A ti es la única Que te pasan estas cosas Sí Tengo la ropa al revés Chicas Vean Tengo el body Al revés Ok Veanlo Está al revés Está al revés Mírele la costura Está al revés Esto no es así Claudia Esto es de este lado Ok Esto es de este lado Pero como yo Me llamo Claudia Me lo puse al revés Tengo el body Al revés ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea Literal me hago así Y sentí Y yo hago aquí Y lo miré Tengo el body Ay no Qué vergüenza Qué vergüenza O sea Usted se imagina Yo en la calle Con esto No O sea No es que literal No es que literal 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 O sea Vean Me están diciendo Que para las envidiosas La ropa al revés Al menos Al menos que me sirva Para eso Pero la ropa Al revés O sea No es que salí a la calle Sino que vine En vivo Donde me ve gente De todos lados Del mundo Y yo con ropa Al revés Dios mío Lo mejor Es que Como que no di mucho tiempo Al inicio Así que al inicio De la transmisión Yo creo que literal Nadie lo va a mirar Pero siempre hay gente Que tiene el ojo icónico O ustedes Tampoco se habían dado cuenta Así que Claudia Tranquilizate No pasa nada Vos Estás hecha Para Para superar esto Y bueno No sé Qué les digo No sé qué decirles Es de buena suerte Ah Sí Bueno Para la envidia Buena suerte Ah bueno Al menos me están dando Palabras positivas Porque no sé qué O sea Ay no Voy a hacer de cuenta Que nada de esto pasó A mí también me pasa Y he salido así A la calle Con mi blusa Al revés Ay que yo esté En la calle Y me digan Como que mira Tienes el body O sea Mira tienes el body Al revés Mucha Muchacha Yo no sé Dónde me meto Ay no Dios mío Qué pena Ay Dios Exacto Como siempre les digo Sin miedo al éxito Hay mucha ropa Que Ah bueno Voy a tomarlo Como moda Ay no se me va a dar Al crop O sea Atrás de que tengo En pilla Atrás de que ando En pijama Dejemos ese tema De ese body ahí Dejemos eso ahí Con ese body Vean Lo que les iba a decir Era Que yo ya les había Estado diciendo Que íbamos a tener Clase como temprano O sea Por qué Porque es que La claudiarita Está haciendo tareas Está haciendo Trabajos Bueno no estoy Haciendo trabajos Finales Pero si estoy Haciendo trabajos Entonces Qué pasa Me levanto siempre Temprano A leer Usted sabe Investigar Y Me queda a veces Difícil sentarme Por ejemplo Desde las 6 A las 8 Porque generalmente De noche Yo sirvo O sea Produzco más No sé Qué me pasa a mí Pero durante el día Como que pereza Y en la noche Como que la claudiar Se despierta Entonces en la noche Produzco más Me rinde más el tiempo Haciendo los trabajos Me va mejor Y pues ya saben Que toca uno Trasnocharse 1 a 2 de la mañana Pero no pasa nada Ahora Lo que pasa Es que Les estaba diciendo Hagamos las clases Temprano Pero de vez en cuando Ok No es como que Todo el tiempo Porque generalmente Pues ya saben Que ahorita Todo el mundo La mayoría de las personas Estudian virtual Y yo Estudio virtual Es decir Desde mi casa Pero si Tengo que organizar Mi tiempo De hacer los trabajos De grabar Y de todas esas cosas Que ya ustedes saben Y entonces Eso es lo que les iba a decir Así que no se extrañen Si hay días Donde transmito temprano Y no transmito Por la tarde Porque como les digo Es eso Pero Gloria a Dios Ya el lunes La semana del lunes Ya arrancamos Como normalmente lo hacemos Porque el lunes Debo El domingo Debo entregar mis trabajos De domingos al lunes O sea Los trabajos los reciben El lunes Pero siempre cargo Los trabajos el domingo Ya sabes Entonces yo siempre cargo Mis trabajos el domingo Para que ya el lunes Estén todos listos Y así pues ya me los puedan Revisar y eso Entonces nada Eso era lo que les iba a contar Otra cosa es que La Claudia anda revuelta O sea Estoy toda revuelta No sé cuándo voy a limpiar Esto Organizarlo Porque soy muy desordenada Y me pasa que bajo Los esmaltes Y me quedan aquí Estas uñas Se retiran A veces se le caen A la clienta O con agua tibia Ok Toca coger estas uñas Meterlas en agua tibia Y retirarlas Si no te retiran En agua tibia Lo que debes hacer Es tomarlas Cortarlas Abrirles canales De adherencia Y utilizar un Retirador De tips En este caso No vas a utilizar Porque es que Para remover Las uñas postizas Hay un líquido Ok Y eso se llama Me parece que es Retirador de tips Ok Y con ese Hacen el mismo proceso Que como si fuera acetona Pero es un líquido diferente Y ya retiran los tips Como normalmente lo hacen Ahora si No se me estén riendo Más ya De lo del body Y ya hagamos de cuenta Que nunca paso Literal Me encanta tu esmaltero Yo apenas tengo una repisa Con pocos esmaltes Usted sabe que todo se empieza Desde cero Yo primero tenía uno Ahorita tengo esto Y próximamente Con la ayuda de Dios Porque siempre hay que Declarar las cosas Como que te suceden Como que Las cosas se te van a dar Como que las cosas Tú sabes Muy pronto Algún día Voy a tener mi esmaltero Así como le dije Algo grande Algo chévere Que me sienta yo Realizada Literal Realizada Porque No se Ahorita me toca así Y vean Como que Arrinconada Literal es porque Ustedes no ven Ok Pero a la Claudia Le toca así Vean Arrinconado Los esmaltes ¿Por qué? Porque si los coloco Como normalmente se debería No caben Y no es que O sea No caben Porque usted sabe Que el esmalte Que toca es ponerlo así ¿No? No así Ni no Así Entonces así los tengo Chicas Así los tengo Y nada Eso era lo que les iba a decir Así que nada Yo ya me voy a despedir Porque como les digo El deber me llama Las letras El cuaderno Todo me está llamando Así que nada Amores Ahora sí Ahora sí Cuídense mucho Que papito Dios Me las tenga muy Pero muy Pero muy bendecida En cualquier parte del mundo Donde están No se rindan Sigan luchando Recuerda Pégatelo aquí Sin miedo Al éxito Sigue adelante Sigue adelante No te rindas No pares Ok No pares Sé constante 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 No pares Si no tienes hábitos Créate hábitos O sea Mi hábito Es levantarme Temprano Y quiero que ustedes También se propongan Si se levanta temprano Si no se levanta temprano Y es perezosa Como yo Ruegue por mí Para que también yo tenga Ese hábito De levantarme temprano Si usted es también Perezosa Empiece Levántese a las 8 Después a las 7 Así a las 6 y media O sea Yo me levanto ahora A las 6 de la mañana Me siento realizada Que no me levanto Como a pasear a la casa No Como que Son las 6 Me levanto Ya quedo despierto Y entonces agarro el teléfono Y me coloco a hacer cosas Que tengo pendiente Pero lo hago a las 6 Entonces me siento como realizada Porque yo normalmente Me levanto tarde Porque me encanta dormir Y ya por la tarde Me vuelvo a acostar Porque me encanta dormir Nuevamente le digo Entonces Cree hábitos Si tiene pereza Deje esa pereza No sé Haga algo Pero créese unos hábitos Para que le ayuden A avanzar Me siento bien Porque no soy la misma Claudia Que empecé el 2021 No soy la misma Perezosa No soy la misma Que se levantaba A las 8 de la mañana O a las 10 No, ahorita me levanto A las 6 de la mañana Toda chévere Así como Fuf, fuf, fuf Bombastic Entonces nada Ahora sí Amores Cuídense mucho Recuerda agarrar el teléfono A su mamá A su papá A su tío A su primo A su vecino A su chugara Que usted quiera Entra a Facebook Elevando esa night De la escena Que dice seguir Deje su un comentario Un likecito Dele like Devuelve ese teléfono ajeno Y muchas gracias Dios la bendiga Y Dios le multiplique por mil El apoyo que me das Así que chao chicas Nos vemos mañana